De gira por el oriente del estado, donde atestigó el arranque de trabajos de ampliación de redes eléctricas en zonas con alto rezago social, el gobernador Rolando Zapata Bello afirmó que la coordinación entre todos los órdenes de gobierno garantizará el desarrollo de Yucatán. Acompañado por funcionarios de su gabinete, el mandatario visitó Libre Unión y Yotzonot, comisarías pertenecientes a Yatzkabá, así como el municipio de Tuncas, lugares en los que constató el inicio de las obras de electrificación que representan una inversión de 4.9 millones del Fondo de Infraestructura Social Estatal. En su mensaje, Zapata Bello subrayó que con el apoyo de la Federación y la Conjunción de Voluntades, se vislumbra un 2013 positivo en el que se reforzarán estrategias para fomentar el autoempleo en jóvenes y mujeres, además de consolidar proyectos que beneficien al campo. Al arribar al primer punto de la gira, el mandatario atendió las solicitudes de los habitantes y giró instrucciones al secretario de Educación Raúl Godoy Montañés, presente en el evento para dotar de mobiliario la Escuela Inicial Indígena de Libre Unión al servicio de pequeños en edad preescolar. En su recorrido por este municipio cercano a la zona arqueológica de Chinchenitzá, el titular del Poder Ejecutivo yucateco escuchó a la alcaldesa Melba Rosana Gamboa Ávila, quien expresó su beneplácito por contar con un gobierno estatal que responde con obras concretas a la confianza de los ciudadanos. El gobernador dio el banderazo de salida a los camiones que transportaban 14 postes de luz.